Roja, en estado portuguesa, con un peso de 51 kilos exactos, Erliani Villegas, en la esquina azul, aquí está, aquí está, sí señor, así es, Erliani Villegas, sí señor, así es, Erliani Villegas, en la esquina azul, 51 kilos, venga mi amor, ven a ver el pico por aquí, Don Cheo Comenino, 4 saltos, categoría bota, saludo para su público, así es, el aplauso para ella, enfrentando, enfrentando en la esquina azul, con un peso de 51 kilos, del estado Aragua, Los Leibis, Veran Terol, personal técnico para esta pelea, jueces, Benito Parra, Héctor Atarazma, y me pido, el señor Hernández, no le va a pasar el segundo, pues, Rigoberto Marcano, el árbol, venga arriba conmigo, y doctor de asalto, Mario Hernández, supervisión técnica, la doctora, Devis Ginza, timekeeper, el señor Zapata, supervisor, el señor, y que está acá,